¿Qué tal compañeros? Qué gusto saludarles desde Madrid, de la capital de España, donde sabemos, vivimos miles de catrachos y cada día luchamos por salir adelante. Pero hoy les tenemos una historia de superación, pero a la vez un poco complicada, y es la de una hondureña, una capitalina que hace varios años viajó a este país. Trabajó durante cinco años limpiando casas, ahorró y de sus ahorros abrió un restaurante que se llama Tamales Catrachos. Es este precisamente que está acá en un sector de Madrid, pero en este momento está pasando una muy difícil situación y nos ha contactado porque dice está a poco de cerrarlo debido a que no vienen personas, que no hay apoyo por parte de los compatriotas. Uno de los factores puede ser el que mucha gente no sabe y por esa razón a través de HCH hoy queremos presentarle su historia porque también sabemos que hay miles de compatriotas que nos ven acá en este país y que seguramente van a ver esta historia y por supuesto pueden venir acá a visitar este lugar donde se encuentra. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Claudia. Claudia, véngase por acá, Claudia, para que la bandera de nuestro país quede de fondo y nos va contando la historia. Claudia, ¿en qué año usted llegó aquí a España? En el 2016. Desde el 2016 nos decía que se dedica a trabajar de diferentes formas, ¿se dedicó a trabajar de qué? Sí, en casas, limpiando por horas y ya luego, como a los tres años de estar aquí, ya empecé a vender tamales de metro en metro, casi los fines de semana, casi todos los fines de semana. Entonces, una mujer emprendedora, luchadora, decidió vender los famosos tamales de nuestro país en los metros, que es el tren de acá de Madrid, y le iba muy bien, vendía muchos tamales y es entonces luego cuando surge la idea de abrir este restaurante. Sí, sí, incluso había fines de semana que tenía 60 hasta 65, 70 pedidos, pero diferentes platos también de comidas hondureñas, también vendía carne asada, tacos y los tamales, tamalitos de frijoles, tamalitos pizques. Y usted nos decía que durante cinco años ahorró dinero, ahorró dinero para luego invertir en este lugar que es donde estamos, abrir el restaurante que se llama Bar y Restaurante, porque acá todos los restaurantes son también bar, donde puedes tomarte una cervecita, un café, entonces decidí abrir este lugar, pero desafortunadamente la aceptación no ha sido mucha, es lo que nos contaba. Sí, sí, ya tengo tres meses de haber abierto, pero casi no vienen clientes, o sea, vienen los que ya me han comprado tamales, o sea, todos, porque hace tres años vendo, entonces ellos sí, ellos han venido, pero muy poco. Y es por ello que decidió contactar a HCH, porque sabe que es un medio muy visto dentro y fuera del país, para que los paisanos puedan venir y apoyarle, porque al final es un emprendimiento, una forma de querer salir adelante. Sí, sí, exacto. Y más que todo quise vender tamales, porque yo creo que en todos los bares de aquí de Madrid casi nadie tiene tamales todos los días, y aquí sí, sí, yo tengo todos los días. Bueno, para que la gente vea, le vamos a mostrar, por ejemplo, el menú que usted tiene, porque muchas personas se preguntarán qué ofrecen, mira, nosotros hemos tenido la oportunidad de ya probar todos estos platillos, y son una delicia, por ejemplo, acá, dígale a la gente lo que ofrece, porque, para que no tengan ese concepto de que únicamente vende tamales, sino que vende todo también. No, vendo carne asada, pollo con tajadas, que la gente lo conoce también como pollo chuco, enchiladas, tacos, pupusas, los domingos vendo sopa, sopa marinera, de mondongo y de res. Bueno, vende de todo. Así que ya han podido ver por acá, acérquese un poquito a este lado. Entonces, yo quiero que usted le haga la invitación, Claudia, a la gente que nos está viendo, para que, por favor, vengan a este lugar. Demos la dirección aquí en Madrid, si hay algún número de teléfono. Miren, yo principalmente he tenido la oportunidad de probar los platillos, y la verdad que son exquisitos, muy buenos, y los precios, ni digamos, son muy buenos. Entonces, dígale a la gente dónde están ubicados, a qué número les puede llamar, para que este emprendimiento de una hondureña no tenga que morir. Sí, bueno, los esperamos en Bartamales Catrachos, calle Carvajales 6, metro Embajadores o Acacias, y autobús puede el 60, el 55, el 62. ¿A qué número le puede llamar? Si alguien de repente quiere venir, porque el espacio es amplio como para un cumpleaños, para reservar. 6, 9, 4, 6, 1, 6, 9, 5, 8. El último mensaje, porque quiero felicitarla también, porque es una, ¿cuántos años tiene? 32. 32 años y ha decidido luchar, entonces, ¿el último mensaje de la gente? Que bueno, que los esperamos, que los que no han probado los tamales, que los vengan a probar, están muy deliciosos, y toda la comida, todos los platos hondureños que tenemos aquí. Bueno, muchísimas gracias. Claudia es capitalina, hace 5 años decía, llegó aquí a España, trabajó mucho, ahorró más de 8 mil euros, ahorró para poderlos invertir acá, y luego de la apertura no ha tenido mucha aceptación. Imaginamos que por el lugar, porque está un poco retiradito, bueno, no retiradito, sino un poco alejado de la zona donde vive mucho hondureño, pero está bastante cerca. Véngase a embajadores, ponen la dirección que ella ya ha dado, y estoy seguro que va a comer delicioso, como hoy lo hemos hecho nosotros, el equipo de HCH. Esta es una historia más de nuestros compatriotas acá, con imágenes de mi compañero Oscar Calidonio. Regreso a Estudios Principales allá en Tegucigalpa, Honduras.